Hacia las 10 de la noche de este miércoles 17 de abril fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Lisandro Mendoza, en zona boscosa del sector conocido como Brisas de Villarellis. Según versiones extraoficiales, hasta el lugar llegó la autoridad verificando el hecho. El cuerpo del hombre presentaba un disparo en la frente. A las 10 y media de la noche se recibe una llamada donde nos informan de al parecer una persona sin vida en el sector de Brisas de Villarellis. Al llegar al sitio, al verificar, efectivamente se encuentra una persona en una zona semiboscosa, la cual fue ultimada con arma de fuego. Lo recolectado con las personas manifiestan que se escucharon algunos disparos y que al parecer estaba la persona. No fue mayor la información que se recolectó. Sin embargo, vale aclarar que a esta persona, alias Guajiro, según el poquito que se logró recolectar, dentro de su pretina de pantalón se le haya un revólver calibre 38 y al parecer estaría vinculado a una estructura criminal de 20 estupefacientes en el mismo sector. Al parecer, a este hombre se le conocía como alias Guajiro y presentaba antecedentes judiciales.